La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La comunidad Autodesk en español le da la bienvenida a todos los presentes. Agradecemos el tiempo que ustedes han dedicado para presenciar estos eventos que realizamos. Específicamente, el evento que tendremos hoy está enfocado en AutoCAD Civil 3D. Uno de los foros más importantes que tenemos en la comunidad Autodesk es el de AutoCAD Civil 3D e infraestructura. En esta ocasión tendremos el tema de AutoCAD Civil 3D de cuantificación en proyectos de infraestructura con Quantity Take-off. Nuestro expositor es Alexander Ticona. Alexander Ticona es Autodesk Expert Elite en la comunidad Autodesk en español, pero también es un profesional egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil. También, como ustedes pueden notar, Alexander es Autodesk Certified Professional y Autodesk Certified Instructor en el área de AutoCAD Civil 3D. Ha trabajado en construcción y consultoría de proyectos en infraestructura vial para el sector público y el sector privado. Actualmente, él se desarrolla como ingeniero, se desempeña como ingeniero de desarrollo en proyectos de infraestructuras en TICH, Ingeniería y Construcción. También está colaborando en un ATC llamado ITCAP en Perú. Por lo tanto, entendemos que hay bastante información de importancia que Alexander, como expositor, va a compartir con nosotros en el tema de AutoCAD Civil 3D, cuantificación en proyectos de infraestructura con Quantity Take-off. Sabemos que van a haber preguntas, por lo tanto, al final le daremos espacio para que puedan recibir respuestas y que lo podamos dar alguna orientación con respecto a este tema. Vamos a dar paso a Alexander para que le demos toda nuestra atención y él pueda exponer este tema a continuación. Adelante, Alexander. Vamos a escuchar tu presentación. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes por su presencia y reciban desde ya un cordial saludo desde Lima, Perú. El tema de la presentación del día de hoy es sobre la cuantificación en proyectos de infraestructura, con la herramienta de CITR, ya mencionada con anterioridad, Quantity Take-off Manager. Siendo este tema necesario para poder obtener los reportes necesarios para la elaboración de un presupuesto de obra de manera rápida y, en cierta manera, también hasta dinámica. Dentro de los objetivos que vamos a tocar en este aspecto, tenemos objetivos de manera general y tenemos objetivos de manera específica. Dentro de los objetivos generales está la de conocer esta herramienta llamada Quantity Take-off. Dentro de los objetivos específicos está la de identificar los archivos de elementos de pago, comúnmente aquí, por ejemplo, en Perú, conocido como partidas, que nosotros vayamos a utilizar dentro del proyecto. Tenemos la de la configuración y o personalización de las unidades que también nosotros vayamos a manejar. Si bien nosotros conocemos Autocad 6D 3D, tiene por defecto o maneja por defecto un listado, en este caso, de unidades, pero nosotros podemos personalizar otros, allá en este caso, directamente dentro del programa. Podemos también cuantificar, ya vamos a, en este caso, cuantificar un proyecto vial aplicado a una zona urbana y vamos a generar un reporte de esta cuantificación de nuestro proyecto para, finalmente, poder nosotros exportar este reporte de cuantificación hacia otro software de manera que podamos trabajarlo de manera sencilla. Ya, por ejemplo, podríamos exportarlo a Microsoft Excel, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. La agenda del día de hoy, hablaremos un poco, como a manera de introducción, mencionaremos la parte de BIM Infraestructura, simplemente a manera de introducción. Hablaremos sobre Quantity Take-off. Realizaríamos un primer ejercicio básico para entender el funcionamiento de esta herramienta y cómo tenemos que, en este caso, nosotros adicionar o seleccionar los elementos, los archivos que nosotros vayamos a utilizar. Para, finalmente, pasar a un cómputo para una zona urbana, vamos a cuantificar nosotros este mismo, en este mismo, en este mismo seminario, vamos a cuantificar, ya, un proyecto de una zona urbana. Bien. Entonces, dentro de BIM Infraestructura, no vamos a pasar a explicar de qué trata BIM Infraestructura, ya, pero lo que sí vamos a hacer mención es a los productos o a los entregables requeridos, ya, dentro de esta metodología. Dentro de ellas, nosotros tenemos, por ejemplo, la de generar un modelo tridimensional, que sea paramétrico y que sea dinámico. Tenemos, con esto, que generar alternativas de solución. Cada una de las alternativas de solución, nosotros debemos obtener un determinado metrado, o en este caso sería una cuantificación del proyecto, para, posteriormente, nosotros tener un costo estimado de cada una de estas alternativas de solución. Luego de esto, debemos controlar cada una de las etapas, diseño, documentación y coordinación. ¿Por qué pongo todos estos aspectos? Porque directamente, AutoCAD C3D se involucra en cada uno de estos puntos que están mencionándose en este punto. Para empezar, AutoCAD C3D nos ayuda a generar un modelo tridimensional, y que estos modelos sean paramétricos y dinámicos. Entonces, el seminario del día de hoy, ya, vamos a tocar en este punto que está señalado, que es metrado, que es con respecto a la cuantificación, ya, de nuestros proyectos. Como introducción, también tenemos lo siguiente, que sería el cómputo de materiales y volúmenes. Si bien nosotros ya conocemos herramientas, como el cálculo de volúmenes a partir de la comparación de dos superficies, que es, por ejemplo, el volumen dashboard, también tenemos otras herramientas, como el cómputo de materiales, en cuáles nosotros podemos generar el volumen de corte y relleno, podemos generar el volumen de estructuras del pavimento. Estas herramientas nos han sido útiles y nos son útiles para poder generar un reporte de cuantificación de materiales, y de tal manera de que estos mismos podamos trabajarlos nosotros en un presupuesto. Esto está a manera de introducción para que nos pueda servir, ya, y podamos complementar con la nueva herramienta, en este caso, de Quantity Take-Off. Quantity Take-Off. Esta herramienta es justamente la que ustedes están visualizando ahí en sus pantallas. Tenemos dos iconos, dos herramientas que nosotros vamos a utilizar. Quantity Take-Off Manager, que nos va a servir para administrar y asignar materiales para nuestro cómputo. En ella nosotros podemos generar, por ejemplo, cuantificación de cantidades, ya sean unidades, podemos generar cuantificación de longitudes, de elementos en longitud, para, en este caso, en metros, y podemos generar también de áreas, que serían metros cuadrados. La herramienta Take-Off nos va a servir para analizar todo este cómputo, y después, para finalmente generar un reporte de los mismos. Luego de ello, también debemos de conocer nosotros la ruta de acceso, en la que se encuentren alojados estos archivos que nosotros vayamos a utilizar, que son justamente las que están ustedes viendo en pantalla. Vamos a utilizar algunos archivos, ya en los cuales nosotros vamos a configurar nuestros elementos de pago. Vamos a tener que también ingresar a la parte en la que se encuentra la configuración de las unidades del software, para poder nosotros personalizar estos elementos. Estos ya los vamos a ir viendo a lo largo, en este caso, del webinar. Ahora, algún punto importante en esta parte de aquí, es que de repente, en muchos de estos archivos, lo ideal es generarles una copia y poder editarlos, de manera de poder mantener los originales, en este caso, intactos. Ahora, empezaremos con un ejercicio básico, de tal manera que podamos ir entendiendo cómo funciona esta herramienta. Para el ejercicio número uno, mi objetivo en este caso es generar un cómputo, ya, de unos elementos básicos, como son puntos, polilíneas, y en este caso incluso hasta un machurado. Los tipos de cómputos están señalados en ese cuadro. Por ejemplo, serían, en este caso, de cantidad, con una unidad de medida de unidades. El tipo de cómputo, por ejemplo, para la polilínea, sería la longitud, la unidad de medida serían metros. Y el objetivo, por ejemplo, el objeto de archurado, el tipo de cómputo sería el de área, teniendo como unidad de medida, en este caso, m2, ya, o en este caso, m al cuadrado, que los dos serían metros cuadrados. Tenemos una imagen al lado derecho, en el cual podemos visualizar todos los elementos que vamos a generar el cómputo. Luego de ello, tenemos que ahora preparar un archivo. Este archivo se llama un archivo de elementos de pago, en este caso, payitem file. Al generar este archivo de elementos de pago, debemos de considerar justamente los puntos que se detallan en este sector. Estos archivos tienen que estar divididos, en este caso, tienen un separador de listas, que sería un punticoma, o en este caso puede ser un coma, simplemente dependiendo de la configuración de la PC que cada uno maneje. Por ejemplo, tenemos como primer ítem aquí, payitem, que sería el indicador, la numeración de cada uno de los elementos. Tenemos la descripción de cada uno de los ítems que nosotros vayamos a cuantificar. Y tenemos como tercer elemento, la unidad de cada uno de estos elementos. La extensión de estos archivos podría ser csv.txt.html. Ahora, luego de tener este archivo de códigos para todos los ítems de pago, vamos a proceder a configurar este archivo y a asignarle elementos. Ahora, pasaremos a ver el siguiente video, en el cual estoy haciendo el llamado de la herramienta de Quantity Takeoff, estoy haciendo el llamado al archivo de elementos de pago y automáticamente me reconoce todos los elementos. Lo que voy a hacer a continuación es, por ejemplo, seleccionar todos los puntos y asignar estos elementos ya a este sector que aparece puntos en unidades. Luego de ello, selecciono la polilínea y asigno también al ítem correspondiente. Selecciono área, asigno también al ítem correspondiente y nuevamente selecciono el otro área y asigno también al ítem correspondiente. En este sector, estos elementos de área tienen como diferencia el tema de las unidades, metros cuadrados y m2. Finalmente, genero el reporte con esta opción de Takeoff. Le digo que quiero computar estos materiales y alcanzaremos a visualizar ahora el siguiente reporte. Pero, ¿qué es lo que tenemos en esta parte de aquí? Algo que nos llama la atención es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la cuantificación en los dos primeros puntos, que sería el tema de unidades de los puntos. Ambos elementos están, en este caso, nos están reportando como seis. Tenemos seis puntos, es correcto. El tercer punto, ¿ya? Para el tercer punto, nosotros tenemos una polilínea. Esta polilínea tenía esta dimensión. Entonces, en esta cuantificación nos ha salido de manera correcta 310.320 unidades metros. Pero ahora tenemos un problema. En este caso, por ejemplo, para lo que son las áreas. En el primer punto de área, que sería el ítem 004, tenemos que la cuantificación es de 2957.8. Las unidades M2. Pero ahora, en el siguiente punto, 005, tenemos la descripción de área. Y tenemos la cuantificación, en este caso, solamente como uno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de particular para este elemento? Que el elemento de unidad es M al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer a continuación? Debemos de personalizar las unidades. ¿Por qué? Porque en este caso, Civil 3D tiene una base de datos en la que están configuradas las unidades que va a reconocer. Y dentro de ellas, por ejemplo, no está el elemento de M al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo siguiente. Tengo que ingresar a la carpeta de units. Tengo que editar el archivo de Qtunits, en este caso, justamente por este sector. Copio todo este elemento, toda esta codificación. Lo vuelvo a pegar. Y lo que voy a hacer es cambiar el nombre de este elemento, en este caso, por M al cuadrado. En este caso, el secreto vendría a ser mantener el mismo ID, justamente por este sector de aquí, que estoy señalándolo, de igual que el anterior, para que nos reconozca que es, en este caso, el mismo elemento configurado, o en este caso, que me reconoce, si 3D. Luego de eso, voy al programa nuevamente. Puedo llamar a Quantity Takeoff Manager, o directamente a Takeoff. Voy a computar nuevamente los materiales. Y alcanzo a visualizar que sigue saliendo uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar ahora? Dentro de este ejercicio, lo que tengo que hacer es cerrar el programa, y volver a abrir el mismo. Debido a que, en este caso, este es un archivo que ya está dentro del software. Entonces, yo no tengo que volver a asignarlo. Esto ya, por defecto, ya viene asignado. Entonces, una vez que vuelvo a abrir el programa, por si acaso, puedo verificar si es que los elementos están asignados de manera correcta, ya picando en clic derecho, y seleccionando estos elementos. Puedo ingresar a Takeoff, de cualquiera de estas dos opciones señaladas, y le digo, finalmente, que quiero computar nuevamente. Ya no tengo que volver a asignar. Simplemente, tengo que computarlos, nada más. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Y tenemos que los elementos de área, en ambos casos, me está reconociendo con iguales valores. Bien. Entonces, ahora, como último paso, voy a hacer lo siguiente. Voy a ingresar a Settings, a la configuración, en este caso, a los ajustes del dibujo. Voy a irme al ítem de área, y cambiarle la precisión, por ejemplo, a cuatro decimales. Ingreso nuevamente a la pestaña de Takeoff, vuelvo nuevamente a computar los materiales, y alcanzo ahora a visualizar que el reporte no está siendo reconocido, en este caso, con cuatro decimales. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera, ya yo puedo controlar la precisión de estos elementos. Civil 3D ya tiene, por defecto, configurado algunos valores ya preestablecidos. Entonces, justamente por eso es que cuando yo confiaba la configuración o la codificación de M2, convertía a M2, tenía que mantener el mismo ID, para que al momento que yo vaya a cambiar o a configurar la precisión de las unidades, también me reconozca en esta nueva unidad que yo acabo de personalizar. Entonces, debemos de tener bastante cuidado. Y también debemos de recordar que para poder refrescar esto, tengo que cerrar el programa y volver a abrir. Porque este elemento yo no lo selecciono en ningún momento. Esto ya viene, en este caso, configurado por defecto. Entonces, tengo que hacer ese paso. Ahora, vamos a ingresar a cómo dibujar estos reportes directamente dentro de Civil 3D. Pasaremos ahora, tenemos en este caso el reporte, tengo una opción de dibujo por este sector y simplemente tenemos que aplicar dónde queremos insertar este cómputo que hemos nosotros obtenido. Este cómputo también lo podemos, o este reporte, perdón, lo podemos también personalizar si nosotros deseamos. ¿Bien? Entonces, la consulta ahora sería la siguiente. Y esto, ¿viene a ser dinámico? Me refiero, por ejemplo, a esto. ¿Qué pasaría si en algún momento yo deseo cambiar la longitud de la polilínea? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a variar la longitud de la polilínea. Ya, vamos a actualizar ese dato que está ahí, el texto. Ya, vamos a copiar 429.576, simplemente para efectos de poder corroborar más adelante si es que esta información, si el valor que yo voy a obtener es correcto o no, ingreso a Takeoff directamente a esta herramienta porque ya no necesito asignar. Todos los elementos ya están asignados. Vuelvo a computar y alcanzo ahora a visualizar el reporte. 429.576. Si deseo, vuelvo a dibujarlo, este elemento por este sector de ahí, ya, y alcanzo a verificar que la información sea concordante con lo que efectivamente tenía hace un momento. Había escrito. Bien, ahí está. 429.576. Entonces, hasta un cierto punto, este proceso sí es dinámico. Bien, entonces ahora, con todo este preámbulo, vamos a pasar al cómputo de la zona urbana. Pero para esto también debemos de tener algunas consideraciones. Ahora, dentro del objetivo para este ítem, sería el de generar el cómputo de materiales mediante el apoyo de objetos de AutoCAD CD 3D. Una de ellas, por ejemplo, es el de los elementos de assembly y la codificación de estos elementos. Mi objetivo será la de obtener un cómputo de materiales para todos los elementos que están aquí resaltados, justamente en esta imagen aquí del lado derecho. Dentro de ellas tengo, por ejemplo, la monumentación de DMs, las cuales serán medidas a través de unidades. Tenemos para la parte de movimiento de tierra, perfilado y compactado en zonas de corte. Tenemos en zonas de subrasante, en zonas de cunetas. Ahora, en la parte de las zonas de cunetas, en el ejercicio también, vamos a revisar más adelante que se están planteando cunetas no en todos los sectores y no en todos lados. Entonces, esto va a ser de repente incluso hasta un poquito más complicado. En este caso, manejarlo de repente de forma manual. Tenemos para la parte de pavimento, tenemos para la parte, en este caso, de obras de arte, que como se llama aquí en Perú, tenemos para la parte de cunetas, cunetas triangulares de concreto, por ejemplo, lo que son las longitudes, las juntas de hidratación de cunetas, y etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que revisar los archivos que vayamos a utilizar. Dentro de ellas, los archivos, en este caso, de elementos de pavo. La configuración que voy a utilizar para este ejemplo va a ser esta que se está mostrando en la imagen de aquí. Como les comenté anteriormente, tenemos tres columnas que están separados, en este caso, con punticomas. El primero, que sería el identificador de cada uno de los elementos. El segundo, que sería la descripción de estos elementos. Y el tercero, sería la unidad de estos mismos. Luego de ello, un archivo organizador. Este es algo nuevo. No hemos visto en el ejercicio número uno. Nosotros, de tener la necesidad, si queremos tener organizado, de repente, todos los elementos de pavo, de repente, sub-elementos, podemos hacerlo a través de un archivo organizador. Ese archivo organizador tendría, en este caso, la siguiente codificación, en el cual estoy nombrando nuevamente los ítems, por ejemplo, de metrados. Y dentro de metrados se encuentran todo lo que es topografía, perfilado, pavimento, cuneta, señalización horizontal, señalización vertical. Y dentro de cada uno de estos ítems, tenemos más todavía dentro de estos elementos. Por ejemplo, dentro de topografía tenemos monumentación. Dentro de perfilado tenemos zona de sub-rasante, zona de cunetas, etcétera, etcétera. Luego de esto, tenemos que tener en consideración lo siguiente. ¿Cómo funcionan, en este caso, los códigos de un assembly cuando yo los pongo a trabajar dentro de un código? Tenemos que recordar lo siguiente. Cuando yo tengo elementos de puntos, estos puntos, al enlazarlos en un proyecto vial, ya sea, en este caso, con la planta y con el perfil, en este caso, con mi diseño de rasante, estos puntos, ya al recorrer todo ese proyecto, se convierten, en este caso, en líneas. Ya ese es un punto importante. Ahora, las líneas que yo vaya a tener, por ejemplo, dentro de la codificación de mi assembly, estos elementos se van a convertir en áreas. Entonces, a través de estas herramientas vamos a ver qué es lo que vamos a lograr, lo que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, la codificación que vayamos a utilizar. Tenemos también los códigos del assembly. Yo estoy manejando en este caso un assembly que está mostrado aquí en la figura adjunta, en las cuales se han cambiado algunos datos. Por ejemplo, se ha agregado puntos a los bordes con una codificación de P-bordes. Se ha agregado un punto en la parte central con una codificación de punto eje. Se ha agregado una codificación en la parte inferior de las cunetas, ya, como cama de arena. Eso lo vamos a ver en breve. Bien. El proceso que vamos a seguir para esto será el siguiente. Empezaremos con la configuración de los archivos. Haremos un primer ejercicio que sería un ejercicio prueba-error para que ustedes puedan ver en qué podemos de repente en algún momento cometer errores y cómo corregir estos elementos. Vamos a proceder a asignar los VMs. Vamos a proceder a asignar en este caso los puntos que ya habíamos dicho que se van a convertir en líneas y los links que se van a convertir en áreas. Vamos a generar el cómputo de los materiales, el reporte final de este cómputo de materiales, exportarlos hacia una, hacia otro software y finalmente tener un resumen de nuestra planilla de metrados o en este caso planilla de cuantificación del proyecto. Entonces empezamos aquí. Tenemos el siguiente archivo. Dentro de este archivo lo primero que vamos a hacer es explorar qué elementos son los que tenemos. Tenemos una superficie, tenemos un alineamiento, tenemos un corredor por esta parte de aquí que ha creado. Estos no son elementos de AutoCAD, no son achurados de AutoCAD. Todo esto ha sido configurado directamente en CD3D. Esta configuración que se alcanza a visualizar es gracias al manejo de los estilos del código del corredor. Bien, lo que también tenemos por esta parte de aquí es el perfil de diseño del arrasante y tenemos las secciones transversales de cada uno de estos elementos. Lo que quiero que también vean es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, dentro de la sección este tipo de cunetas al lado izquierdo, pero solamente en un determinado sector. Por ejemplo, aquí al lado derecho no tengo estas cunetas. Ahora, si es que vemos, por ejemplo, metros más adelante tenemos cunetas a ambos lados. También lo que quiero que se percaten por este sector de aquí es que en las curvas tenemos en este caso un sobre ancho que puede hacer que nuestro metrado sea mayor y es efectivamente una de las razones por el cual esta herramienta de Quantity Takeoff Manager ya se vuelve mucho más rápida y dinámica a comparación de repente de trabajos manuales. Si es que yo tengo un proyecto en el cual, por ejemplo, no tengo sobre anchos es relativamente sencillo generar un reporte de los que yo quiero hacer ahora porque simplemente sería, por ejemplo, el ancho de la calzada por la longitud ya de todo el proyecto. Pero cuando en este caso mi proyecto tiene sobre ancho ya es un poco más complicado porque tendría que estar analizando cada una de las curvas de repente de manera independiente y agregarle ese metrado que genera el sobre ancho de mi proyecto. Entonces, ahora pasamos a esto. Bien, vamos a ingresar a la herramienta. ¿Dónde se encuentra la herramienta? Aquí en la parte superior, en la pestaña de Analyze, en el módulo de Quantity Takeoff, aquí tenemos la herramienta de Quantity Takeoff Manager. Voy a picar en esta opción de aquí y nos va a aparecer esta ventana. Entonces, como anteriormente habíamos dicho, lo primero que tengo que realizar ya es asignar mi archivo de elementos de pago. Entonces, empezamos por ello. Voy a seleccionar aquí, le digo Open Pay Item File, ya voy a picar en esta opción de aquí y voy a dirigirme ya a esta opción de la carpeta para poder seleccionar mi archivo de elementos de pago, que sería este de aquí. Si deseamos explorarlo, vamos a darle, por ejemplo, a VidCon, Blog de Notas, alcanzamos a visualizar que tiene este formato, como anteriormente ustedes ya lo han visto. Bien, entonces, selecciono elementos de pago, sonurbanas, voy a abrir este archivo, le doy OK, y alcanzo ahora a visualizar todas mis partidas, todos mis elementos de pago por este sector de aquí. Entonces, empezamos ahora con el ejercicio de prueba-error. Vamos a empezar a asignar los elementos, pero ahora, aquí la asignación de elementos va a ser un tanto diferente. En el primer ejercicio, lo que yo hacía era seleccionar un elemento directamente de la pantalla, picaba aquí derecho en cualquiera de estos elementos y asignaba de forma manual con las opciones que aquí se muestran. Puedo asignar elementos individuales o asignar elementos de área. Pero para este caso, vamos a tratar en este caso este ejemplo de manera diferente debido a que es un elemento del tipo corredor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo simplemente darle un cheque a esto para cerrar. Voy a seleccionar aquí en pantalla mi corredor por este sector de aquí. Voy a darle clic derecho e ingresar e editar la configuración de estilos de códigos para este corredor. Voy a picar aquí. Estoy utilizando en este caso la codificación y tal planta. Voy a maximizar por ejemplo los puntos, voy a maximizar los links. Entonces, vamos a trabajar con estos dos ítems. Me voy a concentrar en uno de ellos. Por ejemplo, me voy a concentrar para las cunetas. Aquí tengo, por ejemplo, puntos en las cunetas izquierdas, tengo un punto en la cuneta derecha. Estos elementos, yo voy a asignarlos directamente en esta parte de aquí a un elemento de pago. Entonces, para editar estos códigos, lo que tengo que hacer es seleccionar aquí y le digo edit current selection para editar estos elementos. Voy a buscar nuevamente esos elementos punto, voy a buscar por aquí, por ejemplo, punto cuneta derecha. Vamos a hacer un ejercicio simple, solamente para cualquiera de estos elementos y vamos a asignarlo de la siguiente manera. Voy a picar aquí, donde dice pay item, pay item por aquí, voy a picar por este sector y voy a seleccionar a qué elemento yo deseo agregar. Entonces, yo por ejemplo la cuneta, yo quiero relacionarlo directamente con las juntas de dilatación de cunetas, aquí están por este sector. Voy a picar en OK, voy a picar en aceptar, ya están adicionados, le digo aceptar y ya está. Vamos a generar, ahora podemos, si deseamos, ingresar a quantity take of manager, a esta parte de aquí, pero en ella, lo que vamos a hacer es simplemente ingresar a esta opción que sería la misma que se encuentra por esta parte superior que es para generar el cómputo y el reporte del mismo. Entonces, voy a seleccionar aquí take of, le digo que quiero computar los materiales y me aparece este aviso. Me aparece este aviso. Ahora, ¿esto a qué se debe? A que tengo que hacer un paso previo todavía. Voy a darle a aceptar, le voy a cerrar a esta parte de aquí, vamos a darle un check, ya, a esto si deseamos, le damos un check. Voy a seleccionar el corredor y voy a ingresar a sus propiedades. Ingreso a corredor properties, me dirijo a la pestaña de feature lines por este sector de aquí y miren qué es lo que voy a alcanzar a visualizar. Aquí tengo todos los códigos, en este caso, de los puntos que se van a convertir, en este caso, en elementos de feature line, ya, pero ahora, por ejemplo, ninguno de estos puntos tiene un item asociado para el elemento de pago por este sector. Es más, ni siquiera, por ejemplo, el elemento que nosotros habíamos escogido, que era la cuneta derecha, tiene el elemento de pago. Lo que voy a hacer es simplemente aceptar, no he hecho nada, simplemente he ingresado a sus propiedades, le digo aceptar. Voy a ingresar nuevamente a sus propiedades, me dirijo nuevamente a la pestaña de feature line y lo que alcanzo a verificar es que por este sector, ahora sí, ya aparece el elemento de pago que yo había asignado. Esto es como un refresh que yo estoy haciendo a las propiedades del correo. Entonces, una vez que ya alcanzo a visualizar estos elementos de aquí, ojo, esto funciona solamente para los puntos que se convierten en líneas. Para los links que se van a convertir en áreas, eso es de manera automática. Entonces, aquí le digo aceptar, ya le digo aceptar. Ingreso nuevamente a quantity takeoff manager, ya no es necesario porque simplemente yo necesito armar el reporte. Entonces, ingreso directamente a takeoff, ingreso a compute, a computar en este caso los materiales y alcanzo a verificar el reporte. Y efectivamente lo tenemos por este sector de aquí. Aquí tenemos en este caso este reporte. Juntas de hidratación de cunetas, la cantidad en este caso de estos elementos y la unidad del mismo. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a seleccionar ahora quantity takeoff manager y vamos a hacerle una configuración previo. Vamos a agregarle una fórmula a junta de hidratación de cunetas. Voy a hacer lo siguiente. Voy a picar en este sector de aquí y me aparece este aviso en el cual me dice que no tengo configurado un archivo de fórmulas. Le digo aceptar y automáticamente el programa me va a permitir seleccionar un archivo de fórmulas. Me voy a la carpeta getting start que es la que viene por defecto. Aquí tengo el archivo de fórmulas. Le digo que quiero guardar aquí. Voy a reemplazarlo. Le digo que sí, nada más. Y ahora vamos a decir lo siguiente. Que la fórmula que yo voy a aplicar para este elemento de junta de hidratación de cunetas va a ser la longitud de este elemento, la longitud que me compute en este caso directamente el programa por, por ejemplo, un factor que sería 0.1 por este factor. Le digo OK. Ingreso nuevamente a takeoff. Voy a computar estos materiales. ¿Ya? Y vamos a cambiar aquí, por ejemplo, el reporte, el tipo de reporte y efectivamente. Hace un momento teníamos la cantidad 646.71. Ahora ya tenemos 64.671. Ya afectado por el factor que nosotros hemos en este caso introducido. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, por ejemplo, para el caso de las cunetas triangulares que yo estoy manejando, en la primera parte, en este sector de aquí, yo voy a tener que, en este caso, generar un reporte de cuantificación de la longitud total de las cunetas. Pero en este caso, por ejemplo, la junta de hidratación de las cunetas puede ir en un factor o puede ir relacionado con un factor de acuerdo a la longitud de las cunetas. Por ejemplo, ahorita, la manera de ejercicio yo estoy colocando la que va a ser 0.1 la longitud total de las cunetas. Esa va a ser la medida de las juntas de la hidratación de las cunetas. Entonces, ya tenemos esos puntos claros. Ahora, con esto, pasaremos ya a, en este caso, asignar todos los demás elementos. Pero antes de eso, tenemos este primer caso. Pero ahora, si es que requiero, por ejemplo, organizarlos, estas partidas, de manera de que se vean de igual manera que mi planilla de metrados aquí mostrado, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ingreso aquí, le digo OpenPyTenFile y voy a abrir un archivo ya organizador de estos elementos. Aquí, le digo que quiero abrir. En este caso, vamos a ingresar a esta parte de Quantity Takeoff. A ver, vamos a ingresar aquí. Aquí está, categoría Zona Urbana. Le digo que quiero abrir este archivo, voy a darle OK y miren qué es lo que tenemos a continuación. Voy a maximizar esto un poco, voy a maximizar Item y aquí ya tenemos cada uno de estos elementos organizados. Topografía, dentro de topografía tengo monumentación de VMs. Perfilado, dentro de perfilado tengo la zona del subrasante, la zona de las cunetas, pavimento, cunetas, señalización horizontal, marcas en el pavimento tipo 1, tipo 2, que sería para los bordes. Tengo todos estos elementos ya organizados. Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Empezaremos a asignar. Por ejemplo, los elementos de topografía que sería la monumentación de los VMs, estos elementos ya, estos elementos son simplemente como si fuese AutoCAD. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a apoyar de los puntos de Civil 3D, me voy a Prospector, maximizo grupos de puntos, aquí está, tengo los VMs aquí, tengo en este caso solamente 3 VMs, pero esa manera de ejercicio, estos VMs están ubicados aquí dentro del proyecto, vamos a visualizarlos por este sector. Aquí tengo, por ejemplo, un VMs. Voy a seleccionar estos elementos de VMs y voy a asignarlos aquí directamente de manera manual. Monumentación de VMs, clic derecho y quiero asignar estos elementos de pago. Ya está. Todos los demás elementos vamos a asignarlos directamente al corredor. Cierro esto, le doy Escape para en este caso no volver a seleccionar este elemento, selecciono el corredor por aquí, le digo que quiero ingresar a editar la configuración de sus códigos, ya voy a editar estos códigos, el pico al planta, edit, corren, seleccion, voy a maximizar, por ejemplo, empezamos con los puntos, maximizo point por aquí y empezamos ahora con lo siguiente, por ejemplo, para las cunetas. Anteriormente ya habíamos asignado, por ejemplo, para las cunetas derechas un elemento ítem de pago que era puntas de dilatación, pero este mismo elemento tiene que trabajar en este caso para la cuneta triangular, para la longitud de la cuneta triangular. Entonces vamos a hacer lo siguiente, selecciono aquí, pay item aquí por este sector, le digo que quiero asignar un nuevo elemento, vamos a buscar dentro de cunetas, cuneta triangular de concreto, cuneta triangular de concreto aquí, le digo ok y ya tengo dos elementos asignados, es más, aquí el software de manera automática me reconoce cuál es el elemento que tiene en este caso una fórmula y cuál es el que no tiene nada por este sector. Le digo ok, vamos a hacer lo mismo para la cuneta de la izquierda, vamos a asignarle al mismo elemento, ingreso aquí a pay item, maximizo item, maximizo cunetas, voy a seleccionar cuneta triangular de concreto. De igual manera voy a volver a seleccionar ahora agregando un nuevo elemento a ese mismo elemento, vamos a seleccionar lo que es el elemento de juntas de dilatación de cunetas por este sector de aquí. Le digo ok, bien, ahora vamos a concentrarnos en nuestras marcas de la vía, tanto para el eje como para los bordes. Aquí tengo un punto en el eje, este es un punto en el eje, este punto en el eje, voy a asignarle al elemento de señalización horizontal marcas en el pavimento tipo 1 por este sector de aquí. Y luego de eso, el tema de los bordes, aquí están los puntos en los bordes, estos mismos, voy a asignarle a otro material que sería por aquí, señalización horizontal, marcas en el pavimento tipo 1 bordes por esta parte de aquí. Le doy ok. Bien, con eso me parece que ya he terminado la parte de lo que son los puntos, los elementos que se van a convertir, en este caso al futuro, en líneas, de los cuales yo voy a tener que medir, o en este caso yo tengo la necesidad de medir las longitudes de estos elementos. Ahora, lo que voy a hacer es trabajar con las líneas, con los links. Dentro de los links, ya voy a metrar, por ejemplo, o voy a cuantificar la parte de perfilado y compactado en zonas de core. Entonces, hacemos lo siguiente. Selecciono para la zona de la subrasante, voy a seleccionar la subbase, aquí está, en la codificación de subbase. Este elemento de subbase voy a asignarle a lo que es perfilado y compactado, pero para la zona de subrasantes, aquí está. Luego de esto, yo he establecido un código directamente en mi assembly, ya, como una línea de cama de harina, esto para la parte solamente de las cunetas. Entonces, voy a seleccionar el de cama de arena y este elemento voy a asignarle directamente, ahora vamos a visualizar por aquí, a la zona de perfilado y compactado, pero en la zona de cunetas, por este sector. Bien, ahora, la parte de pavimento, vamos a trabajarlo directamente con el código de pave, por este sector de aquí. Este código de... Hello. Eso es código, porque directamente aquí dentro del programa, al momento de crear, en este caso, se han personalizado algunos elementos, como les comenté con anterioridad. La línea, hay una línea aquí inferior, ya en la parte inferior de las cunetas. Perdón. Llamada. Alexander, ¿puedes verificar la imagen que no se visualice en este momento? A ver, ¿Sí? ¿Ahora sí? Adelante. Sí, ¿puedo proseguir, no? Sí. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Ya, perfecto. Bien, entonces, como comentaba con anterioridad, todos estos elementos, ya, todos estos elementos han sido trabajados de acuerdo a la codificación que se ha personalizado directamente dentro de la construcción del asemble, como son estos elementos que están señalados aquí. Nosotros, por ejemplo, sabemos que este asemble tiene una codificación. La zona superior, esta zona superior de aquí, tiene una codificación de pago. La zona inferior tiene una codificación en este caso del datum, pero también tiene una codificación en este caso de su base. Entonces, de acuerdo a esto, es que yo estoy estableciendo y asignando estos elementos a los materiales, en este caso, que se habían configurado dentro de los elementos de pago. Se ha creado también una línea en esta parte inferior, ya, una línea personalizada en esta parte inferior, con una codificación de LK Malarena. Se ha establecido puntos directamente dentro del asemble, por ejemplo, para este sector, uno, un punto aquí, otro punto aquí, otro punto por este sector, para en este caso poder cuantificar lo que es la señalización horizontal, tanto en el centro, ya, en el eje de la obra vial, como en este caso los laterales. Ahora, estos elementos, estos elementos también están trabajando con los sobreanchos ya establecidos directamente dentro, en este caso, de los cálculos también. Entonces, con todo esto, vamos a poder cuantificar todos nuestros materiales, pero antes de eso, como anteriormente habíamos visto, tenemos que seleccionar, ya, nuestra superficie, tenemos que seleccionar por este sector de aquí, ingresar a las propiedades del corredor, por esta parte, y vamos a ingresar ahora nuevamente a la pestaña de Feature Lines, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que no todos los elementos por este sector están asignados, no todos los elementos aparecen, es el mismo error que teníamos al principio. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Simplemente darle a aceptar a esto, ingresar nuevamente a las propiedades del corredor, y ahora sí alcanzamos a verificar que estos elementos ahora sí tienen un ítem de pago asociado por este sector. Por aquí alcanzamos a ver esto, porque tiene, en este caso, este elemento, por ejemplo, de punto de la cuneta derecha, tiene asociado dos elementos de pago. Podemos, si de ser necesario, poder verificarlo por esta zona de aquí. Entonces, con todo esto, puedo ingresar directamente a la pestaña de Takeoff y generar el cómputo de los materiales. Como les comenté con anterioridad, ya no necesitamos asignar estos materiales, ya no necesitamos ingresar a Quantity Takeoff Manager, a esa herramienta, porque esa herramienta nos va a servir simplemente para asignar, para seleccionar nuestro archivo que vayamos a utilizar. Toda la asignación, al menos para el correo, lo hemos hecho directamente dentro del estilo de este elemento. Y luego, finalmente, con la herramienta de Takeoff, podemos generar en este caso el reporte de estos elementos. Bien, esperemos un momento, ya estamos computando todos estos materiales y vamos a ver ahora en este caso el reporte que vamos a obtener. Bien, aquí tenemos el reporte, ya aquí tengo, por ejemplo, diferentes estilos de reportes. Este es el estilo que viene por default con Civil 3D, como les comenté con anterioridad. Si esto se desea, se puede personalizar. Por ejemplo, aquí tengo uno personalizado, que sería reporte zona urbana, que es el que se muestra por aquí. Ahora, dentro de ella, ¿qué es lo que tenemos? Lo que estábamos comentando. Aquí está, por ejemplo, en monumentación de EDM, tres elementos. La zona de subrasante, tenemos la cantidad 6151 metros cuadrados. La zona de las cunetas, aquí tenemos en este caso, para la zona de las cunetas, 876.41 metros cuadrados. Para la zona del pavimento, y también tenemos la longitud de las cunetas que vamos a trabajar dentro del proyecto. Ahora, por ejemplo, de forma manual, esto sería de repente un poco complicado, porque nosotros no sabemos con acertitud dónde, por ejemplo, van las cunetas a la derecha. Por ejemplo, por este sector de aquí, tenemos cunetas a la derecha a partir de este sector en adelante, para acá. Para atrás, en este caso, no tenemos cunetas al lado derecho. En cambio, al lado izquierdo, sí tenemos cunetas en toda su extensión. Entonces, el programa de manera automática nos reconoce estos códigos y nos va a computar de acuerdo a la información que se tiene. La junta de dilatación de las cunetas estaba, en este caso, con un factor de 0.1 y efectivamente aquí alcanzamos a visualizar 160.338. Las marcas en el pavimento del tipo 1 en el centro, las marcas en el pavimento, en este caso, en los bordes. Y ahora, todos estos elementos, si es que nosotros deseamos, lo podemos configurar directamente dentro de los ajustes aquí en Edit Drawing Settings, justamente en esta parte de aquí. Podemos configurar cada una de la precisión de estos elementos, ya sea, por ejemplo, para elementos de longitud o para elementos, en este caso, de áreas, como sería este sector de aquí. Podemos guardar, ya vamos a guardar este reporte. Vamos a guardar este reporte, por ejemplo, vamos a ponerle reporte webinar. el formato, en este caso, es htm, ya, y si deseamos, podemos dibujar este reporte directamente dentro del programa con esta opción de Draw. Puedo picar un punto por este sector y alcanzamos, en este caso, a visualizar, voy a cerrar esto, vamos a cerrar esto también, y alcanzamos, vamos a visualizar el reporte, justamente, ya, en esta parte del dibujo, por aquí. Ahora, nos dirigimos a Microsoft Excel. En Microsoft Excel, ya tengo preparado en este caso mi planilla de metrados, en este caso de cuantificación de materiales, ya, y cada uno de los elementos ya resaltados tiene una fórmula en la cual me va a buscar directamente dentro de este sector, ya, el ítem que le corresponde, en este caso, este ítem, este ítem, y me va a buscar este ítem y automáticamente me va a reconocer cuál es la cantidad que tiene. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a insertar de otras fuentes, en este caso, ya un archivo XML, este sector de aquí. Vamos a buscar, a ver, nuestro archivo, aquí está, reportes, todos los archivos, reporte webinar. Le digo que quiero abrir, aquí está este elemento, nos está reconociendo, le digo que simplemente me importe que me los coloque en este punto de aquí, le digo aceptar, y aquí ya he generado el reporte directamente dentro de Excel. Aquí están todas las cantidades. Entonces, la fórmula que tenemos directamente aquí nos hace que busque cada uno de estos ítems en este reporte y automáticamente me complete todos estos, todos estos reportes de cuantificación en todos estos elementos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir para esto? Como conclusiones, tenemos que preparar un archivo de elementos de pago. Es importante esto de aquí, porque de acuerdo a esto es que nosotros vamos a asignar los materiales para cada uno de los elementos que querramos cuantificar. Debemos de tener en consideración el separador, en este caso de decimales o el separador de listas. Por ejemplo, en el primer ejemplo, aquí en la primera imagen, alcanzamos a ver un punticoma, pero en la segunda imagen solamente vemos una coma. Esto depende de la configuración ya regional de la MAC, en este caso de la PC de cada uno. Luego de ello, tenemos que ver si vamos a personalizar o no las unidades. ¿Dónde se ve esto y cuándo se ve esto? Cuando uno quiere utilizar unidades que no están reconocidas directamente dentro del SIL3D. Pero como ya han visto, el programa nos permite agregar más unidades personalizadas. En este caso, el claro ejemplo era metros cuadrados, M2 y M al cuadrado. Luego de esto, podemos generar el reporte, podemos dibujar este reporte en nuestro cómputo de materiales directamente dentro del software. podemos también en este caso o sabemos o hemos visto que este reporte o este proceso es hasta un cierto punto dinámico porque nos va a permitir actualizar el cómputo de materiales de una manera rápida y sin necesidad de asignar nuevamente los materiales. Y de igual manera funciona en este caso en el código. Yo tranquilamente puedo modificar la longitud, la extensión, en este caso de un proyecto vial y automáticamente cuando yo computa nuevamente de los materiales tendré en este caso una cuantificación actualizada de todos los elementos. Luego de esto, también tenemos que ver que este proceso a comparación del trabajo manual es rápido. Nos permite obtener los reportes de cuantificación de manera actualizada según los cambios que vayamos nosotros realizando. Y todo esto gracias al manejo solamente de estilos de los códigos del córredo que sería Codeset Style, pudiendo llevar estos mismos, ya que son elementos de códigos, ya, pudiendo llevar estos elementos hacia otros archivos. Pero, ¿qué es lo que tendría que tener en consideración? Que en el otro archivo yo debería tener también de repente esos mismos códigos, nada más. ¿Bien? Entonces, eso ha sido todo con respecto a la exposición del día de hoy. Excelente, Alexander. Realmente, mucho contenido, importante información para los ingenieros que se dedican al área de metrados o de análisis de costos y presupuestos en el área de vialidad. Sabemos que hay interrogantes, hay preguntas, ya muchos han estado haciendo las primeras dudas. Antes que todo, les voy a decir la respuesta a esta pregunta porque sé que muchos la van a hacer nuevamente. Con respecto al video, lo vamos a publicar, ustedes lo pueden revisar en la liga o el enlace donde hicimos la publicación en el foro de AutoCAD Civil 3D para este webinar. O sea, que ustedes pueden simplemente escribir ahí para que le llegue la notificación de inmediato a su correo para cuando ustedes vean que se publique el video, para que así entonces puedan darle seguimiento a esta grabación. Sabemos que es mucho contenido y por lo tanto van a estar tratando de aprovechar. Vamos ahora a algunas interrogantes. Me llega una pregunta de Joan Martínez Serra. ¿El precio se podrá poner? No se puede poner. Es decir, el precio unitario. ¿Dónde manejas el precio unitario para esta parte? ¿Qué opinas, Alexander? Bueno, excelente consulta. Sí, hasta el momento, de acuerdo a las investigaciones que se han ido o que he ido desarrollando en esta parte de aquí, al menos por el momento, el precio se coloca directamente, se maneja directamente dentro del Excel. No hay una herramienta todavía que te permita asociar directamente estos reportes de cuantificación y multiplicarlas de repente por un determinado valor. Pero sí, sí hay, en este caso, plugins adicionales el cual te permite hacer este proceso, pero no hay uno específico directamente dentro de Civil 3D. bien, obviamente, esta pregunta creo que tiene más vertientes porque indica que si se puede pasar Excel, creo que los reportes solamente son los resultados de los reportes son los que se pueden llevar a Excel, tengo entendido, o si se pueden tomar de Excel los precios unitarios, creo que esa es la pregunta de Joan ahora. Ah, ya, excelente, claro, estos elementos se pueden, en este caso, como hemos visto con anterioridad, este reporte se puede llevar en este caso hacia Excel, ya, y incluso nosotros hemos visto que este elemento es simplemente una tabla, entonces podríamos incluso hasta asociarlo directamente de repente con tablas dinámicas, traer de repente los costos directamente de Excel hacia, en este caso, sería simplemente como AutoCAD hacia AutoCAD y tratar de que nos trabaje, de que trate de multiplicarlos y obtener en este caso un presupuesto estimado. Pero ahora, hasta un cierto punto de repente sería incompleto porque dentro de esta cuantificación no tenemos, nosotros involucrado todas las partidas que involucran un proyecto vial, sino que faltarían otros todavía, pues, ¿no? Perfecto. Hay otras preguntas que nos han llegado de manera rápida que vamos a ir abordando. Eduardo Morales plantea muchas cosas a tomar en cuenta, solo que es necesario tener bien las bases de puntos, link, área de los assembly. ¿Hay o habrá un webinar dedicado a assemblies? Creo que esta sería una pregunta que la podrías ver solucionada más adelante si te mantienes atento a lo que es el resumen o lo que vendría siendo el link que ponemos en el foro de Civil 3D donde se resumen todos los webinars que se han presentado y se van a dar. Es uno de los primeros links que vas a encontrar en el foro. En la colección de webinars. Hay otra pregunta, creo que Eduardo eso te responde. Hay otra pregunta de José Luis Quispe, dice, ¿podría por favor proporcionar además del video los diferentes archivos de trabajo del webinar? Esa es una pregunta que habría que escribirle ya a Alexander, José Luis, de manera particular y él lo evalúa. Joan me pregunta una pregunta final, dice Joan Serra, ¿pueden ponerse gaps para que no mida entre ciertas estaciones como se ubica en las estaciones transversales que se pueden poner gaps? Excelente. Claro, lo que tenemos es dos puntos. Directamente la herramienta, en este caso del reporte takeoff, nos permite generar una cuantificación en un determinado tramo. Nosotros podemos decirle, por ejemplo, requiero hasta la estación cero solamente hasta la estación, por ejemplo, 500. Puedo realizar eso. Ahora, si es que yo necesito colocar gaps que serían en este caso como huecos, lo que tendría que hacer es definir mi corridor de acuerdo a ello. Dentro de mi corridor tendría que definir estos gaps. Entonces, al momento de que yo genere estos reportes, automáticamente me va a reconocer estos gaps que yo he configurado. Ojo, en el corridor directamente. Perfecto. Bueno, hay todavía más preguntas. De momento, lo que voy a animar a todos a que puedan llevar la pregunta al foro de AutoCAD Civil 3D. Bueno, tenemos también aquí a Miguel Ángel Plasencia. Miguel Ángel Aguilar dice, en caso de muros, puntas o elementos transversales se cuantificarán con los links de los assemblies y los lineales o los longitudinales con los feature line. En este caso, sería algo como lo que hicimos con las juntas de las cunetas. Lo que nos va a hacer, en este caso, lo que podemos hacer es tratar de que nos compute la cantidad de metros lineales que hay de este elemento y luego agregarle un factor y de acuerdo a esto podríamos nosotros obtener el reporte de lo que necesitamos. Pero sería esto, no hay una herramienta directa que nos mira en este caso estas juntas directamente. Tenemos que asociarlas de esa manera. Un punto, ese punto se convierte en una línea y a esa línea agregarle un factor. Excelente. Bueno, ya el tiempo es corto, tenemos más preguntas y vamos a que lleven las cuestiones, las dudas y las preguntas al foro al link específicamente que hace referencia a este webinar. Finalmente, Alexander, ¿puedes mostrarnos la información de dónde conectar contigo, ya sea a través del foro de la comunidad Autodesk en español o a través de tus medios sociales, de tus redes sociales, donde podemos conectar contigo para más información? Sí, claro que sí. He visto que sí, como bien mencionaste, hay todavía bastantes preguntas y creo que lo ideal sería contestar todas ellas debido al tiempo no se puede en este webinar y pueden directamente conectar conmigo ya en estas partes. Pueden buscarme directamente dentro de la comunidad de Autodesk, pueden buscarme como Alexander Fricona, pueden contactarme directamente al correo electrónico mostrado aquí en pantalla o pueden buscarme en este caso en Facebook, tengo una marca personal que sería Tical Infraestructura, así como también una página de YouTube que es Tical Alexander Ticón. Ahora, dentro de la comunidad de CIL 3D, ustedes pueden hacer el seguimiento de esta manera. Pueden ingresar directamente a Google, buscar Foro Autodesk español, pueden ingresar al primer link ya, o en todo caso podrían ingresar directamente a CIL 3D Infrajeo español. El primer link español les llevará a todos estos elementos. Dentro de estos ítems, ustedes pueden escoger el programa que desean, en este caso CIL 3D español. Voy a ingresar a este punto de aquí y lo que vamos ahora a visualizar es todas las ligas, todas las preguntas, todas las consultas que se han ido llevando en todo este tiempo. Dentro de ellas, nosotros tenemos una liga especial para el webinar del día de hoy que es justamente este punto, webinar cuantificación en Autocad CIL 3D usando Quantity Tricof. Dentro de esta liga, lo que vamos a poder observar o lo que vamos a ver más adelante es pueden ustedes realizar sus consultas directamente en esta liga y podemos empezar a compartir, empezar a debatir y si es que de repente por ahí hay la necesidad de obtener algunos archivos, se puede enviar directamente en esta liga para que todos los usuarios también puedan beneficiarse de ella. Y además también, me parece que también en esta liga se va a ir colocando más adelante el video también del webinar. Así también, invitarlos, aprovechando la oportunidad, invitarlos al día de mañana. El día de mañana hay un evento de consulta al experto en Autocad CIL 3D que se encuentra en este caso en todas estas puertas de aquí. En ella, ustedes pueden enviar las consultas que tengan ya referentes en este caso no solamente al webinar del día de hoy, sino a cualquier tema relacionado con respecto a CIL 3D. Esto ustedes lo pueden publicar directamente en esta opción de Liga. Excelente. Realmente, quedó todo bien claro. Simplemente, le animamos a todos a hacer presencia mañana. Agradecemos realmente esta labor que hizo Alexander, esta exposición. Y animamos a todos ustedes a que sigan participando y expresar sus comentarios de opiniones a través de la liga que recomendó Alexander. Alexander, ¿algunas palabras finales? Nada. Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia, por su atención. A ti, Arturo, por la organización de este evento. Y los invito a todos a poder realizar sus consultas, si es que los tuviesen, incluso de repente va a haber más luego de que puedan ver la repetición en este caso del webinar, a que lancen sus consultas directamente dentro del foro de CIL 3D, que estaré yo gustoso de poder atenderlas cada uno personalmente y como les comenté anteriormente, si es que hay la necesidad de poder de repente interactuar, hacer debates, de repente estamos prestos a hacer ello. Eso sería todo. Excelente. Así también comparto con ustedes las gratitudes y esperamos volver a verlo. Finalmente, ahora que vamos a cerrar, vamos a darle unos minutos para que puedan elaborar una encuesta y enviar sus comentarios de opinión. De todas formas, vamos a publicar el video más adelante en la comunidad Autodesk en Español. Gracias a todos por su asistencia.